El barrio, en una de las esquinas, hay una pescadería muy antigua de la ciudad, creo que se llama Doradito. Entonces vamos a ir, le vamos a tomar una entrevista al señor de la pescadería, que nos muestra la historia del barrio, la historia de la pescadería. A sacar imágenes sobre el antiguo, lo que actualmente es un bailable, un local bailable, antiguamente fue también un cine, el cine monumental, ¿sí? Y también vamos a ver si nos da el tiempo de recorrer una escuela muy importante de la ciudad, que es la escuela industrial, la EPEC número uno. Gracias. 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 Hola, muy buenos días. Soy una mamá de la escuela Peliazara, ¿no es cierto? He terminado una hija que ya va a secundario, primer año, y otra que está yendo al cuarto grado. Y hoy me están entrevistando por el barrio Taxamar. Ahí yo me crié, nací, me crié, en ese barrio tan humilde. ¿Qué es lo que yo puedo contar de ahí? Bueno, yo puedo contar muchas cosas. Bueno, que las calles eran tierras, todas piedritas, ¿no es cierto?, casas precarias. Era muy poco lo que tenían casas de materiales. Vivíamos con la luz, petromás, mechas, faroles. Agua corriente no teníamos. También teníamos un pozo público donde el agua era muy fría. Por nosotros antes no teníamos heladera. Las conexiones de luz llegaban muy pocas a algunos lugares. Y también existía una canilla pública para todo el barrio. Ese barrio se llamaba Chacra 41, que le dicen barrio Tajamar. Y bueno, ahí al servicio médico teníamos la salita de enfrente de la segunda, que era para todo el barrio. No pertenecía a la comisaría, a la segunda también. Juegos teníamos muy poco. Hoy sí, por hoy existe mucho juego. Deporte. Hacía su fiesta, un cierto cumpleaños, aniversario, cada uno en su casa. Y el que tenía instrumentos tocaba ahí. Bueno, como en caso de mi familia, yo tenía unos tíos abuelos, mis abuelos. Yo tocaba la guitarra y la flauta, las dos cosas. Tenía el otro, mi tío, que tocaba el arpa. Tenía el otro, mi tío, que tocaba el violín. Tenía el otro, que tocaba la corrió. Y mi mamá cuando tenía 15 años ya cantaba. En la familia tenía una hermosa voz. Hasta llegó a cantar en el club alemán también. Y bueno, te puedo contar que los vecinos más antiguos son la familia Centurión, que es mi familia. La familia Salazar, la familia Quiringui. La familia Salazar, la familia Salazar, la familia Salazar.